¡Solente! Sí, que es muy solente por haberme cobrado el alquiler tantas veces cuando yo nunca le había quedado mal De paso, tienes que fijarse que tiene una señal muy particular ¡Vale! 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 ¡Oh, se va buena! Un parche en el ojo Un parche en la pierna y luego va a arrastrar ¡Oh, se va buena! Un parche en el ojo y una pierna rastrona ¡Ah! Un ojo arrastrando y una parche en la pierna ¡No, se va buena! ¡Concéntrate! Un parche en el ojo ¡Ojo! ¡Ojo! Un parche en el ojo ¡Ojo! ¡Ojo! Y una pierna, pierna, pierna ¡Rastrona! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Mi patrona! Un parche arrastrando y un ojo en la pierna ¡Basta, Sevadona! Hay otra cosa Cuando tú le entregues el dinero él te tiene que dar a ti un recibo de pago ¡Que yo le tengo que robar un recibo de pago! ¡No, Sevadona! ¡Él a ti! ¡Él a ti! ¡Ah! ¡Él a ti! ¿Y quién es él a ti? ¡Ya, Sevadona! ¡Ya saben! ¡Me haces muy bien el mandado! ¡Sí, mi patrona! ¡Estoy inteligente! ¡Inteligente! ¡Por él! ¡Por él! ¡Por él! ¡Ponga! ¿El ojo arrastrando? ¡Ah, un parche en la piedra!